El Evangelio de hoy A los que quieren ser sus discípulos presentando las exigencias que comporta dicha opción El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Sus palabras no dejan dudas Si una persona quiere seguirlo tiene que jugarse su existencia y el destino de toda su vida con una decisión fundamental Poner al Señor por encima de todas las prioridades y afectos Estas palabras nos pueden parecer muy exigentes, casi inhumanas Y que contradicen la belleza y la fuerza de los afectos familiares El amor humano más profundo y precioso en nuestra existencia Jesús no sustrae amores a nuestro corazón Sino que nos pide un amor más grande y radical Un amor preferente que no desprecia el valor del amor familiar Ni crea aversión o enemistad entre sus miembros Jesús no quiere despertar ilusiones en sus seguidores Sino respuestas meditadas, libres y conscientes de las grandes responsabilidades Que conlleva ser sus discípulos De hecho, al hacerse hombre Jesús quiso nacer, crecer y educarse en una familia Con un padre y una madre terrenales Consagrando a la familia como pequeña iglesia doméstica Y núcleo fundamental de la estructura de la sociedad No obstante, Jesús con sus palabras provocadoras Deja en claro que Él no puede ser amano menos que una persona humana No sería el Señor Al que hay que amar con todo el corazón y todo nuestro ser Por otro lado, no hay que olvidar que Él nos ha amado primero Dando todo sí mismo por nuestra salvación Por eso, antes que la fidelidad debida a la familia Está la fidelidad hacia la persona de Cristo y el reino de Dios El plan de salvación que nos compromete a trabajar por la vida El bien común Y una nueva fraternidad universal Abierta a todos Y que incluye preferentemente a los pobres, marginados y excluidos A continuación, Jesús con otras imágenes muy fuertes Vuelve a recalcar que su propuesta exige un verdadero amor hacia su persona Y que tenemos que estar dispuestos a la donación total de nuestra vida Y a perderla por Él El que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que pierde la vida por mí La encontrará La expresión tomar la cruz Nos lleva a pensar al misterio de amor de Cristo Muerto y resucitado A la luz de este misterio Entendemos que las exigencias del seguimiento de Jesús No son un fin en sí mismas Sino la manifestación y realización de nuestra vida Como un don de uno mismo Como entrega y fidelidad total a Él y al Evangelio Jesús con estas palabras nos está diciendo Que nosotros encontramos el sentido pleno Y verdadero de nuestra vida Cuando la gastamos por Él Y no cuando nos encerramos en nosotros mismos Preocupados egoísticamente solo de nuestro bienestar El que quiera conservar su vida La perderá Y el que la pierda por mí la encontrará Con las paradojas conservar Perder Perder Encontrar Jesús reafirma que Solo quien pierde todo por Él Encuentra la vida nueva y verdadera Pero perder la vida no significa Dejársela escapar o malgastarla Sino entregarla por amor Libre y activamente Día a día por el Señor Como se entrega un don A la persona amada La carta a los romanos Nos habla de esta vida nueva Que brota del bautismo Sacramento por el que hemos muerto Al hombre viejo Para renacer a la vida de Cristo Muerto y resucitado La vida nueva que implica Ver la realidad que nos rodea Y escudriñar los acontecimientos de la vida Con la mirada de Dios Y asumir un nuevo modo de actuar Estando dispuestos a cargar la cruz No cualquier cruz Sino la cruz que comporta el anuncio Y el testimonio de Cristo El vencedor de la muerte Y Señor de la historia No sabemos Si el Señor nos pide Pasar por la cruz de la persecución O el martirio Pero ciertamente Nos pide a todos Fidelidad y coherencia A su palabra En las opciones que se presentan En los hechos de cada día Ante los encantos Y tentaciones De nuestro mundo materialista E indiferente A los valores evangélicos Al finalizar su discurso Jesús Habla de la acogida Y la hospitalidad Que se debe A los discípulos El que los recibe a ustedes Me recibe a mí Y a quien me recibe a mí Recibe al que me envió Los discípulos Que prestan algún servicio A la comunidad Y a la evangelización No van a encontrar Solo dificultades Y rechazos Sino también acogida A través de gestos Que van Desde un vaso De agua fresca Hasta la hospitalidad Y la colaboración La primera lectura Nos presenta El ejemplo De la generosa Acogida Y hospitalidad Que una mujer Tsunamita Una pagana Reserva al profeta Eliseo Brindándole comida Y alojamiento Cooperando de esta manera A la misión Del profeta Y como recompensa Dios Señor de la vida Por intercesión De Eliseo Concede A la Tsunamita La gracia De un hijo Quitándole El escarnio Que esa sociedad Reservaba A una mujer Estéril En el pasaje Del evangelio Que estamos meditando Jesús También habla De recompensa Pero El mismo Es la recompensa Para las personas Que acogen Colaboran Y se Solidarizan Con los profetas Los justos Y los pequeños Es decir Los pobres Que han sido enviados A hacerlo presente En la historia Del mundo El que los recibe A ustedes Me recibe A mí Es la recompensa De participar De la vida Nueva De Jesús Desde ya En nuestra existencia Terrenal Y por toda La eternidad En este tiempo De pandemia Jesús Nos pide También a nosotros Reavivar La hospitalidad De la que nos da Testimonio La palabra De Dios Hospitalidad Que constituye Un elemento Esencial De la vida Cristiana Signo De la caridad Evangélica Y camino De liberación De nuestro Nuestro propio egoísmo La hospitalidad Y la acogida Que nos abren A la solidaridad Con el hermano Necesitado El enfermo El pobre El marginado El inmigrante El refugiado El niño Y persona De la calle El anciano Y el que vive En soledad Ellos están A nuestro lado A veces Tocan A nuestra Puerta Abrámosla Pero sobre todo Abramos la puerta De nuestro corazón Y tendámosle Nuestra mano Solidaria Para aliviarlos En sus dolores Y necesidades El evangelio Hoy nos ha dicho Que hasta Los gestos Más pequeños Como dar Un vaso De agua Fresca Tocan El corazón De Jesús También nos ha recordado Que al final De todo Nuestra vida Es rica Solo De lo que hemos Dado Al hermano Necesitado Y que la recompensa Prometida No son cosas Sino Dios mismo Don Que sobrepasa Los horizontes De nuestra Historia humana Amén 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 Amén